Adelante maestro No, 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 nosotros no Nosotros hemos dicho que han salido muchos rankings Entonces queremos ver la verdad Ya vía llamada Realmente hay diferentes tipos de rankings Si tú haces un ranking Antony Quinn de emisora ahora mismo Tú vas a sacar un ranking diferente a lo que está pasando en la calle No, no, lo que está en la calle Es un ranking que es de la realidad de la discoteca No, olvídate de la emisora Es lo que está en la calle Lo que está sonando en la calle Bueno, para la gente, tú sabes que la gente ahora mismo El tema número uno se ha convertido en Pepa Pepa viene siendo el tema número uno Respecto para Farruko que está apoyando Siempre ha apoyado a los artistas, República Dominicana Y ahora también está apoyando a los DJs Eso para nosotros no nos orgullece muchísimo Si, si ¿Qué más? Está sonando Toy Recho, está pegado Ay, Toy Está pegado, Toy Recho, es que más ha pegado Tú sabes que la mamá de la mamá Arrimes y la mamá están pegados los dos Ay, 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 ay Uno y dos, compadre, uno y dos Y del Rossi, del Rossi ¿Cuál, cuál, 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 cuál sona más? Ahí vamos a la para forzando con una vaina bien Que está sonando, viste O sea, vamos a la para forzando Está haciendo un trabajo bonito Forzando, no, no, que está pegado Es forzando, que está No, no, pegado no Pero ayúdame, maestro Estoy mencionando Pero te estoy diciendo también Lo que están haciendo un trabajo bonito Que está sonando muy bien En Chimbara está sonando muy bien Sí Con unos cuantos temas Diferentes temas Sí Ahí está el tema que es con el mismo maestro Sí Sí Boulin, increíble Lo que está pasando con Boulin Sí, 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 sí Ahora, y ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y Rossi? ¿Qué está pasando con Rossi, el mayor clásico? ¿Qué está pasando? Con la realidad de Rossi Rossi está pegado Tiene una fanática de edad muy grande Está haciendo mucha bulla Hay mucho sonido con él Pero él sí está pegado en la discoteca La gente se vacila muchísimo sus canciones Porque tiene una cotorra Que a los tigres le gusta Sí, sí, sí Es una realidad que hay que aceptarla Sí, sí Y el mayor Que país es el mayor Háblame del mayor y nos vamos ya El mayor clásico Bueno, lo que más o no Desde los últimos que ha tirado Ustedes saben que fue lo que él hizo De la cosa de Vamos por una villa Pero entonces él tiene un tema nuevo ahora Que hay que esperar a ver que es caliente A ver que es como la gente lo hace Con Yaline, con Yaline la vamos a virar Mierda, loco Hay que esperar a que es caliente, compadre O sea, que salió frío No estoy hablando de la colocación de los DJs Nada de eso Simplemente que hay que esperar a ver Como la gente acepta los temas Porque acuérdate que esto va muy rápido Estamos colocando lo que la gente disfruta Sí, 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 así es Así es Qué bueno, qué bueno D.Joy, señores, número uno D.Joy Dando pena Dando pena No hay que felicitarlo, dije J.Joy Porque la verdad que Ha echado los dientes y las uñas Y ha valido la pena Ha valido la pena Lo único que Estamos trabajando fuertemente Todo el tiempo por el entretenimiento A los todos nos les gusta Deja preguntarle una pregunta A J.Joy Simplemente trabajando El que quiera vuelvo en trabajo Que nos vea Así es, espérate J.Joy No, pues entonces que haga su filita Ay, 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 ay Espérate J.Joy, espérate Toma Dale para allá Dale para allá Ahí está Ahí J.Joy, una pregunta Tirando un turro Tirando un turro ¿Cuánto tú cobras? ¿Tú cobras más que a Donny? ¿O los cuartos tuyos como que son? No, pero la pregunta no No, yo primero la pregunta no ¿Cómo se va a preguntar a Luis? Con Chilo Cantado Marrón Esa pregunta no J.Joy, no responde la pregunta A Donny A Donny Está cobrando muchos cuartos Eso está bien Y eso significa que nosotros DJ podemos colocarnos mucho mejor Yo todavía no he podido hacer la gira Quizá por eso no he podido elevar un poquito Pero estoy cobrando Más que cualquier otro DJ De aquí de República Dominicana ¿Qué pues te puedo decir? Lo que yo estoy cobrando No supone que a DJ Yo le dan 3 mil dólares A él solo Pues yo decido coger los mismos 3 mil dólares Y repartirlos con los tigueros Míos que todo el tiempo he estado sin ninguno Igual que yo Tremendo, tremendo Ahí está, gracias DJ Joey Un abrazo, cariño y aprecio siempre Ahí está Maestro Usted vio Usted vio las realidades A ti te gusta buscar vainas Me gusta buscar vainas Me gusta buscar vainas Me gusta vainas Mencionó lo que estoy re hecho Mencionó Pepas Y la mamá Reconoció lo de Rochi Mozart forzando Esa es la opinión de Joey Y reconoció el trabajo de bullying Vamos para el bajo mundo Gualey allá al fondo Vamos Gualey Vamos Gualey Gualey al fondo Gualey al fondo Gualey al fondo Gualey Gualey adentro También una cosa de ahí De los tres brazos Para allá atrás DJ Yankee Gualey Gualey al fondo Gualey al fondo Los pinos Saludos mi hermano ¿Cómo está usted? Un abrazo Igual para usted hermano Maestro Maestro Esta tarde De verdad quiero felicitarlo Porque se está haciendo un buen trabajo Nuevamente los DJs Están retomando la avenida como es Claro Si, si Estamos sofocando feo en la calle Nosotros ¿Y qué ustedes van a hacer con aquello que no dijeron presente Ni siquiera cuando inició la pandemia? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Cómo lo van a tratar? Maestro Bueno maestro Esto Enseñó a uno De una forma que uno cambió radicalmente El que nos dio le pala a nosotros Nosotros lo aceptamos Pero ¿sabe cómo es? Ay, ay, ay No, usted sabe qué hace Hay impuestos Hay impuestos Hay impuestos O pasaporte en la mano Hay 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 notalia contra ellos Pero hay mucha gente que uno también lo puede perdonar Porque también No tanto en la pandemia Siempre estuvieron ahí Pero Sí Aquellos artistas Y aquellos managers Que De la espalda Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mire El pasado El pasado no se borra No es fácil En el bajo mundo ¿Qué está pegado? En la calle Real En el bajo mundo ¿Qué está pegado? Real Real, real, real Estoy haciendo un ranking Estoy haciendo un ranking aquí A ver qué es lo que ¿Qué está pegado? Bajo mundo ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas? Déjeme, déjeme que sean 3 o 4 Usted tiene ahí a mano Si lo tiene a mano ahí, por favor Bueno Me agarró fuera de base Pero estamos en esto Ay La mamá de la mamá, Remix Ay, la mamá de la mamá Ay, concho Remix Ay, Remix Están concibiendo lo que dicen La mamá de la mamá, Remix Hay problemas Sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay problemas La mamá de la mamá Se me fue la guagua Ay, ay, ay Ay, Dios Ay, ay, en el bajo mundo En el bajo mundo Mata pagada La mamá de la mamá La mamá de la mamá Bulova está matando feo, feo Bulova Yo le pregunto ahorita de Bulova Bulova ¿Con cuál tema? Ay, ay, ay Estoy recho Ay, ay, ay Ay, estoy recho Estoy recho Ahí estoy recho Ahí están concibiendo Ahí estoy recho Ahí estoy recho Ahí están concibiendo Ya, ahí también Ok Está bien Ahí, ahí, ahí Estamos alineando los planetas Voy a llamar a Santiago y ahí cerramos No, puede llamar a Puerto Plata Voy a llamar a Santiago Bajo el mundo de Santiago Bajo el mundo de Santiago Bajo el mundo de Puerto Plata Tampoco uno Puedo de Baní A Baní Podemos llamar a Baní también Pero de Baní Santiago Es una plaza Que es muy importante En la música Por la tendencia de Santiago Y de ahí se marca Porque para allá Se alimentan de los de aquí Sí, obviamente No peguen Voy a comerciales Vengo ahora Vamos a llamar para ver Creo que Ahora vamos bien al ranking Llegó amenazando el culpado Llegó amenazando Bueno, yo voy a amenazando Amenazando, ¿cómo está la calle? Tú como productor Conocedor de la calle también ¿Qué es lo que está en la avenida? 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 Lo que yo voy Tratando de comunicarnos a Santiago Al bajo el mundo de Santiago A ver qué es lo que ¿Qué está en la avenida? ¿Qué está en la avenida? ¿Qué está en la avenida? Según lo que yo veo, maestro Según lo que tú ves ¿Qué está en la avenida? ¿Cómo usted quiere que se lo explique? ¿Bajo el mundo o en general? No, 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 no dame dame el bajo mundo lo que está en la calle lo que está en la calle le voy a explicar algo ahora mismo ahora mismo si hay como una división en el juego si un ejemplo tú cheque el bajo mundo en otro mundo de música de temas que están dando durísimo pero que en general en otros lugares sí como el caso de cheque ok ok no no olvídate de que el señor que diga que está matando aquí que estamos damos lo que está lo que está pues pepa está matando en todos lados por ejemplo es otro mundo pepa soy recho sí este tema con chimbal y omega pero matando un chimbal y omega coopera con los federicos que están metiendo en el mundo general 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 ya ya me ve ya mamá la mamá de la mamá está en el mundo general si déjame ya 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 no vamos ahora por bajo un mundo porque usted llama guale yo ahorita yo ven escuchando el emisor estoy tratando de comunicarme santiago al mundo de santiago va a ver que lo que no déjeme hablarle de bajo mundo la misma hay unos cuantos temas que están matando en el bajo mundo que están dando bonito por ejemplo que están matando en el bajo mundo que están matando fuera de yo lo tengo si, si, si hay un chamaquito que viene subiendo que se llama como un braulio no se mucho el nombre que se llama como la 70 ese tema está dando durísimo en el bajo mundo a nivel de bajo mundo a nivel de barrio soterrado ya ese chamaquito tiene que estar haciendo pila de fiesta en esos sitios ok cuidado cuidado señores pero tu trajiste como 80 fueron ok no lo que pasa es que ahora mismo ahora mismo hay que irle dividiendo porque porque los temas en general un ejemplo en general ahora mismo el de Monse y Omega por ejemplo le voy a decir le voy a decir algo ese tema de Monse y Omega el tema está heavy y todo pero no lo siento real dime 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 que voy para Santiago se nos está olvidando no 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 se nos está olvidando un óyeme a mi se nos está olvidando un chamaquito que está pegado en la avenida también feo feo que está sonando a nivel a nivel nacional que es Cali 8 si si ok Cali 8 se nos está olvidando el chamaquito está pegado feo feo ok eso es el bajo mundo eso es el bajo mundo bajo mundo bajo mundo Cali 8 está metiendo manos ok eso es que yo voy a hacer un comentario ahora hay ok algo que está pasando en la industria de la música bajo mundo la República Dominicana que es vino la pandemia marzo 2015 15 de marzo 2020 ok 20-25 ya el día 30 de marzo hay DJ que sintieron la pandemia económicamente claro vinieron los billes vinieron los teléfonos vinieron el pago de casa y esos DJ asociaciones de DJ llamaron a esos managers a esos artistas para que le auxiliaran para que le ayudaran pidiendo comida dinero depósitos y no apareció en ese momento pasó 9 meses de crisis en la industria de muchos DJ que no lo auxiliaron managers y compañías y inmediatamente desde ahí entonces ok el mundo y el juego cambian vamos para Santiago voy con Luis Chau para Santiago y con Domingo ok voy a Santiago vámonos con Luis con Domingo a Santiago vámonos para Santiago tengo invitados que vienen con nosotros ay 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 presión en la calle presión en la avenida presión mi hermano Domingo un abrazo saludo saludo maestro saludo como tú estás un abrazo un abrazo grande igual maestro igual mira y Luis está ahí al lado tuyo claro pómalo ahí también maestro maestro es lo que dice el maestro ay 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 mi hermano Luis Chau está con nosotros saludo Luis saludo a toda la gente de Santo Domingo Luis Chau por acá de Mortal 99.1 para todo el Cibao gracias bueno hoy estamos haciendo un ranking bueno porque vemos que hay muchos rankings en la avenida muchos corre corre decidimos hacer el verdadero ranking a nivel nacional verdad y los callejones y los barrios y lo que está o no está que está para la zona de Santiago ya que ustedes que controlan Domingo por un lado Luis por el otro el Santiago entero que está pasando maestro aquí un solo juidero con Pepa de Farroco maestro ay ay en todos los lados ay anótelo maestro Pepa hay problema Pepas Pepas sin mentirle si aquí en las calles en los chucheros en los quitiponos se escuchan más de 20 veces al día ese tema digamos mentiroso virgen de la alta gracia Pepas luego de Pepa que seguiría luego de Pepa coopera con los Federicos Rochi ay coopera con los Federicos ay coopera coopera ay luego de ahí la mamá de la mamá el remix ay la mamá remix ay la mamá remix que están alineando los planetas y y no se puede quedar tan bien el remix de Chimbala Zion y Justin Kille uff uff ay 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 señores que hay Chimbala Chimbala se consagra eso está duro ahí se consagró Chimbala si Chimbala tiene su público fiel también para esta zona acá del Cibao si si y a nivel a nivel de nuevo 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 talento así que quien está ahí Santiago nuevo 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 talento estoy recho estoy recho estoy recho estoy recho estoy recho y eso muchacho está duro también en la avenida estoy recho compadre está hablando Luis está hablando Luis el que no dice que es fulanito el Luis que está hablando la dos y la roca también son fuertes la gente de Santiago Luis que bueno que bueno gracias por estar con nosotros mi hermano un abrazo fuerte acá desde X24.9 puertas abiertas para ti un abrazo bendiciones esperando lo mejor siempre aquí tenemos las rocas también bendiciones también para toda esa de ustedes mi respeto y siempre el cariño que le ofrece a los talentos también que van subiendo la comunicación así que bendiciones maestro gracias gracias Luis gracias Domínguez un abrazo gracias por estar con nosotros bueno esa es la roca el locutor tu sabes número uno de Santiago que dice la roca ustedes llevaron esto al extremo es hoy Luis de un lado Domínguez de otro ahora la roca de Santiago para nosotros gratisimo placer desde acá República Dominicana X24.9 la capital haciéndolo para el mundo entero verdad aquí está The Rock The most valuable boy in our country The Rock gracias gracias roca como tú estás mi hermano un abrazo bien gracias a Dios bien tranquilito tú sabes metiendo manos siempre así es roca roca hemos decidido hoy hacer un sondeo sondeo general una encuesta para ver lo que está lo que no está en la calle lo que está apabullando lo que está matando de verdad se entrecortó un poquito repíteme la idea estamos haciendo un sondeo en esta tarde acá en la estación para ver lo que está en la avenida lo que está matando lo que está apabullando los temas que hay que decirle sión papá bueno tú sabes que ahora mismo si es a nivel nacional o internacional no a nivel nacional a nivel nacional aquí en los callejones en los callejones nuestros Santiago Santiago Callejones adentro el alfa el primero Rochi también Bullín Chimbala están matando no solo en las discotecas y todo eso sino en las emisoras urbanas también guay guay a nivel de nuevos talentos así talento novecito 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 no hay nada todavía matando los callejones bueno hay nuevos talentos que se mantienen sonando haciendo colaboraciones ahí está The Lion que es muy bueno es bueno que ha hecho un gran trabajo y Fiction también no sé allá en Santo Domingo como lo ha trabajado The Lion es uno de los nuevos talentos que se ha mantenido ahí que bueno que bueno Roca bendiciones un abrazo puertas abiertas para ti en esta estación puertas abiertas de acá de Santo Domingo y todo el corillo los muchachos verdad aquí siempre la tacita de café si no café pues Romo 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 Luis gracias hermano igual a 15 Santiago un abrazo y saludo para tus compañeros ahí toda la gente de Santo Domingo ahí está gracias bueno quiero aportarle quiero aportarle algo yo creo ya no podemos seguir abusando ya hablamos con los reales reales de Santiago ahora vamos al callejón del Bronx tengo aquí el callejón del Bronx mi ciudad y quiero decir algo referente a Santiago el público de Santiago es un público clase media alta si te fijas si claro eso que allá está sonando bastante bien si número uno Pepa no Pepa en todos lados todos lados todos lados en todos lados todos lados todos lados todos lados por eso salió la canción de Justin Kille si si porque por el tipo de público que es en Santiago un poquito un poquito más elitista si 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 tiene esa esa zona de allá si yo creo que está bien ahí a quien vamos a llamar a quien vamos a llamar ahí a quien vamos a llamar ahí ya no podemos abusar ahora ya consultamos la élite de la élite si 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 yo creo que ahí está equilibrado no te dejes entonces ahí de lo bueno maestro estos rankings estos rankings no son pagos ahhh estos rankings no son pagos es que es que a quien le ha dicho a él a para saber a quien le ha dicho a él estos rankings no son pagos estos son unos rankings objetivos objetivos maestro ay 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 es que le ha dicho con estos rankings eh le voy a decir que lo que pasa eh lo que pasa es que yo eh uno te importa ver los top que hacen si 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 y uno encuentra gente que uno dice pero como es posible un nombre fantasma eh se le equivoco si 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 en el 4 o en el 5 lo colocan entre 4, 5 y 6 te colocan al artista que van a poner en el medio te ponen uno que tu dices pero quien es por fin explíqueme fue que pusieron el nombre original de la persona o sea que uno lo conoce por su nombre artístico uno se equivoca pero dentro de lo que la gente votó lo que la gente seleccionó así que aparece Estoy Recho coopera con Federico que son de los de los más votados sí claro a Lechimbales Omega a Pepa la mamá de la mamá a Bulín esos son de los que no te dejes son de los de los temas que real 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 están en la calle real 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 están en la calle está Pepa, pero dentro de Toy Recho y el de Omega y Chimbale no se sabe cuál de los dos para mí para mí, se pueden poner los dos del número dos, para mí coopera con los Federico sí, sí, o sea esos son de los temas la realidad de la calle, coopera con los Federico duró unos días como medio frisado por ahora viene a dos mil para arriba realmente, está repuntando si no se frisa ese tema va a hacer una vuelta, y si no le tiran otra cuestión, tienen que dejar el tema que desarrolle el tema está allá el tema va arriba y ya lo siento y Santiago nos lo confirma porque Santiago dice, acaba de retomar fuerza como el ciclón, y está arrasando en el bajo mundo entonces vamos a subir el contenido completo, que la gente vaya escuchando y que voten ellos, cuando subamos esto a Antónimo HB, al canal de Youtube ahí va a estar la encuesta, la real encuesta sin pago y sin factura el que no aprovechó coopera con los Federico fue músico, de por Dios 94.9